A las 8 y media llegará Seimbauma al Congreso local. A las 11 tomará protesta. Habrán cierres viales este 5 de diciembre por la toma de protesta de Claudia Seimbauma como jefa de gobierno de la Ciudad de México, evento en el que estará presente el presidente Andrés Manuel López Obrador. A las 8 y media llegará Seimbauma al Congreso local, que se ubica en las calles de Donceles y Allende, Colonia Centro y a las 9 horas, los diputados de todos los partidos arribarán al lugar. A las 11 horas será la tomará protesta, y posteriormente ofrecerá su primer discurso como mandataria de la capital. Se tiene contemplado que a las 12 horas, Seimbauma Pardo salga del Congreso y se dirigirá al Teatro de la Ciudad, donde tomará protesta a su gabinete, frente a otros homólogos de otros países. Asimismo, a las 13 horas hará un recorrido por Donceles hacia el Zócalo. En tanto, a las 14 horas, Seimbauma llegará al antiguo Palacio del Ayuntamiento para inaugurarlo como museo.